El primer apóstol de América fue Bernardo Boyo, nacido en Zaidín, Huesca, en el año 1445. Fue un ermitaño, diplomático, áceta y primer vicario apostólico de América. Con la llegada a América de la primera población europea que fundó la Isabela en la Española, el 6 de enero de 1494 se inició la gran epopeya de la evangelización con la misa que oficiara el padre Bernardo Boyo. Debemos destacar que no se puede entender geopolíticamente la gran hegemonía de Occidente en los últimos 500 años sin la influencia del cristianismo que transmitieron en sus inicios los frailes españoles. Fue Fray Bernardo Boyo el primero que celebró una misa en el Nuevo Mundo. Vivió en la Villa de la Isabela por un año, graves desavenencias con Cristóbal Colón, le hicieron regresar a Sevilla. Luego fue embajador del Papa y de César Borja. Este primer vicario apostólico en América falleció en Cuixa, Francia en 1506.